Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajona Games Hoy les traigo Hellblade, ya el quinto capítulo Eso que oyen de fondo son las voces de la psicosis Ya saben que estamos un poco... Un poco loco Pobre mujer Está un poco traba de la cabeza, yo llevo voces y en fin Ya saben, si han llegado hasta aquí Conocen los problemas de la pobre Senua Y seguimos la serie Sin Webcam Les confieso que me resulta raro, muy raro Grabar así, acostumbrado ya después de tantos años jugando con cámara Pero también tiene como un toque radiofónico, ¿no? Me gusta también hacerlo así Con su permiso, me voy a abrir un Red Bull Sugarfree Bueno y vamos, ¿no? Preparen sus bebidas favoritas Si así gustan Y prepárense para adentrarse un poco más en el mundo de Senua Espero que no haya un... Un puzzle tan complicado como el de la otra vez Como en el del vídeo anterior No era complicado, era raro A eso me refiero Espero que no haya un puzzle raro ¿Vale? Si hay un puzzle, bueno Lo voy a intentar resolver Pero me apetece un poco de... ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué coña? ¡Wow! Vale Hay dos visiones Dos visiones Una bonita y luminosa Y la otra oscura y lluviosa Ok Ah, no puedo saltar, ¿verdad? Vale A ver, cállense, maldita pose A no ser Vale, creo que tengo ya el... El plan en la cabeza, ¿no? Si se fijan Ese puente está roto Pero puedo dar toda la vuelta por aquí Ahora que el puente está arreglado Bajar Esto Seguramente volver a cambiar la imagen Y volver a entrar por ahí Por lo que sea Por cualquier motivo Creo que ya más o menos lo tengo Me está encantando el juego, gente Me gusta, pero una barbaridad No sé, incluso Cuando lo jugué por primera vez Jugué tres capítulos seguidos Y luego no volví a jugar más A ver, escuchemos un poco el lore Como me imaginaba Hay que tirar el puente ahora Y volver a cambiar la imagen Para encontrar la F esa Eso creo Bien Cambiemos la máscara de nuevo Y ahora No sé Pero creo que... Sí, es aquí donde Donde va a estar el rollo Y me imagino que Como el puente está roto Por aquel lado No se puede ir Pero por aquí sí Por aquí sí Qué cambio, ¿eh? De clima Está muy bien, tío Se imaginaban hace años Que un juego así fuera posible Imagínense la época de De Nintendo 64 ¿Sabes? Imagínense la época de PlayStation Era imposible imaginar Algo así tan bien hecho, tío ¿Qué nos deparará El futuro de los videojuegos? No lo sé Que no desaparezca Bueno, a ver No creo que se puede hacer mucho Ahora que Si está la máscara aquí Es por algo Vale Juegan mucho con eso Con las visiones Con los mundos diferentes A través de diferentes prismas ¿Qué es lo que pasa? No creo que amor Eh, ahí va Note mismo Cierre guitarra Unitaría Así Y Y ¿Lo que Fu San Va Sal No Es Es E No Craio No 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 Su amor te está guiando Sería bonito que Que esto fuera una bella historia de amor Llevo sabiendo desde el principio Que ella está buscando a su esposo Pero tampoco Tampoco he sentido ese Amor, ese afecto Como algo principal Dentro de la historia No me parece que hayan Desarrollado mucho eso Pero quizás a partir de ahora Busquen la lagrimita fácil No lo sé Saben que soy súper pasteloso Gente, me encantan Las historias románticas Las historias de amor, de honor No sé, las historias bonitas O de distesa Las historias profundas y buenas Me encantan Tipo, bueno Ya me han visto llorar Con algunos juegos Y no me avergüenzo en absoluto Ey, ey, ey Veo algo nazi Correcto No me avergüenzo Ni mucho menos Al contrario Al contrario Creo que es algo muy bueno Que las personas Seamos sensibles Te hace mejor persona No quiero decir Que una persona sensible Tenga que ser buena persona Per se Pero Pero lo que sí pienso Es que una persona Insensible Pues no parece lo más Empático del mundo ¿No? Y una persona piadosa Una persona que Tiene corazón por los demás Y que No sé Siente por los animales Por las personas Y todo eso Tiende a ser mejor persona No sé Y Y yo estoy orgulloso De esa parte de mí Más sensible ¿No? Me gustó mucho Finding Paradise Me gustó mucho To the Moon Me gusta mucho Eh, miren Esta ahora Está abierta Creo que Dillion Está dentro Me está gustando mucho Un juego que se llama Rakuen O Rakuen No sé, perdón Creo que es Rakuen La pronunciación japonesa correcta Espero poderlo subir Al canal En algún momento No sé si lo verán Antes o después Que es esta serie Creo que después Creo que miren Si miro esto Se reconstruye el puente ¿No? Esta es la típica realidad Esa que se reconstruye Mirándola Cuantita sea Puente estúpido Bueno, aquí Un poco más de lore Ok Ah, ok Lo tengo Tienes que formar Un puzzle con la imagen Y encajarlo ¿Qué más pensó en Loki En el Loki De los héroes de Marvel Se le vino la cara La imagen Esa cara Dillian Dillian Y Dillian Un futuro Dos realidades Vale, ya tenemos una Vale, ya tenemos una Bueno, no es una seta Pero vale Una especie de Allí A ver Hace tiempo que no Hay que perros ¿Es al revés? Oh Vale, pero creo que Todo esto da vuelta Y lo puedo mirar Desde el otro lado Y supongo yo que La otra pieza Está abajo Del todo ¿No? No sé. Puede que ella sepa lo que pasa, sí. Tengo que mirar otra vez la máscara. Y ahora que se abrió la puerta, en el mundo alternativo. Vale, parece que se están centrando bastante más en la historia, en su relación personal con Dillion, su novio, ¿no? Me parece correcto. Creo que siendo una historia tan cargada de emotividad, ¿no? ¿Por qué no explotar esa parte? Creo que todos tenemos como esa, no sé, toda persona adulta o con cierta Daya ha tenido como mínimo una relación o más de una, pero que todos hemos sentido afecto por alguien y podemos sentirnos identificados. Creo que es bueno explotar esa faceta dentro del juego, da igual que sea romántica o paternal, con su padre o con su madre, lo que sea, pero tienen que crear algún vínculo, ¿no? Para que lloremos al final o algo así. O a lo mejor un animal también es un muy buen recurso. Puedes poner un animalito que muere y ya está, todo el mundo a llorar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pensabas que pudieras hacer esto de verdad? Continuas viendo ruines, ves ruines en todo lugar. En todo lugar. Creo, creo yo que la última, la última runa va a estar en la parte de abajo. ¿Se acuerdan que había una máscara que no usé? Pues yo no la usé pensando, bueno, ya más adelante o lo que sea. Ven, aquí está la flecha. Ahí. Puede que esté... Puede que esté por detrás, ¿se puede salir de aquí? Ah, vale, así, 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 correcto. Venga, puto amo del Hellblade. Ya controlo las mecánicas que, gente, sinceramente no las controlaba nada cuando empecé. Estaba súper perdido en el juego hasta el punto que casi pensé en dejarlo, porque no entendía nada. Me atasqué un montón en un punto, en el punto del cuervo, en el segundo capítulo. Me perdí un montón. Qué buena está esta mierda, tío. Puto Red Bull y Monster o bebidas energéticas. Para mí son muy adictivas. Mucho más que cualquier otra bebida azucarada. Sé que no son buenas para la salud y todo ese rollo. Pero bueno. A Dillion no le importó mucho el inframundo y desdeñaba a los druidas como Zinbel. Creo que él fue a la que le tomó a su padre. Un chieftain que creó nada que no podía ver. Y él se parece que es blind. Ella se siente segura en Dillion. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La oscura que se abrió tanto en la noche. Se acabó de deslucar. ¡Oy! ¡Vamos a él! 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 Dillion, ven a mi No, se tiró Dillion se suicidó No, no puede ser Si tenemos su cabeza Se supone que Oh Creo que si se suicidó Loco Pero tu padre no puede entender tu liense Con el dienerse Pero tú te dejaste el mundo hermoso, y tú, y solo tú puedes verlo solo para salir de tus sueños. Te matarías demasiado fácil. Están tomando tus recuerdos para torturarte. Están tomando tus recuerdos. Están tomando tus recuerdos. Están desapareciendo. Están desapareciendo. Están desapareciendo. Están desapareciendo. Cada vez que recuerdas, se desaparece. Están tomando todo. Están no te muestras más. Están tomando todo lo que tienes. Están tomando todo lo que tienes. Las recuerdos de los gos. Ellos pertenecen a los dios. Están comiendo a ti de dentro. Ellos quieren matar a tu alma. Ellos quieren destruirlo. Ellos quieren destruirlo. Ellos quieren destruirlo. El cuerpo, ellos quieren destruirlo. Si lo estoy entendiendo bien, claro. Las recuerdos eran tuas, pero son los dios ahora. Nada es tuyo más. ¿Se suicidó por mi culpa? Están tomando tus recuerdos. No sé. No sé. Qué raro, tío. Yo sabía que había muerto Dillon. Porque está en el inframundo, pero... Y es lo que estamos buscando todo el rato. Salvarlo. Tenerlo de vuelta a la vida. Pero lo que no sabíamos es cómo se había muerto. Y claro, puede que se suicidara, sí. No se suicidara los pueblos norteamericanos de la isla. Fue tan terrible que no el mejor hombre entre nosotros puede recordar el mismo. Ciencias murieron. La enfermedad tomó a casi todas las personas más joven de los 40 y muchas más más. Y donde las muertes las muertas dieron su birth, las marcas de la plaga estaban en los bebés cuando salieron de la esposa. Entre los mundos. ¿Dónde estamos? No me gusta. Este lugar se siente... ¿Qué es este lugar? Es... Creepy. Realmente creepy. Vale, cállense, putas voces. A veces te ayudan a pelear porque te avisan cuando te van a atacar por detrás y tal. Pero otras veces te vuelven loco de la cabeza, tío. Claro, es un pantano. Está muy guapo este sitio, tío. Pantano, olor a podredumbre. Me gusta, me gusta. Volví para atrás solo para verlo bien. Este tipo de juegos está guapísimo. Volver... O sea, cuando los escenarios son tan bonitos que te invitan a explorarlos. A mirar a... Incluso sacar capturas y todo eso. Es genial, tío. Es como en The Witcher 3. Una maravilla. Ella les pidió que la enfermedad esa iba a venir. Ella les pidió que la enfermedad esa iba a venir. No se rieron de ella, como siempre, ¿no? Cuando yo sabía que ella no era así. Es feo. Es feo. Es feo. Es feo. Ok, hubo una enfermedad. Puede que a través de esto se vean las cosas distintas o algo. Sí, porque no veo el camino. No. ¿Cómo carajo subo ahí? Ah, ok. El caminito por aquí. El puente está roto. No. Creo que hay que subir a un sitio elevado. Para ver bien el puente. Lo que veo. Lo que veo, o sea. Vale, vale, vale. El otro día estaba hablando con gente de Estados Unidos. Diciéndoles que en Madrid hay un pantano donde te puedes bañar. Que es como una especie de playa. Que es transitable para barcos y tal. Y se quedaron mirándome muy raro. Como... Y digo, ¿por qué me miraron raro? Digo, sí, miren. El pantano de San Juan. Le enseñó una foto. Y dijeron, ¿esto es un pantano? Dicen, esto no es un pantano para nosotros. Para nosotros un pantano son los típicos swamps estos americanos. Como esto. Como esta mierda que están viendo. Con cocodrilos y... Yo qué sé. El agua sucia. Y les digo, no, no, no. Aquí no hay de eso. Aquí... Es un embalse, ¿saben? Es como un lago. Ellos lo llaman lago. Pero creo que la diferencia entre embalse y lago es que un lago es natural. Y un pantano es artificial. Simplemente esa es la diferencia aquí en España. Pero... Pero ese... De hecho le llaman, bueno, la playa de Madrid o cosas así. Porque... La gente va a bañarse. Hay barcos ahí, ahí. Está bastante bien. Tengo que ir a la casa, vale. ¿Qué coño casa? ¿Qué hago? Casi seguro tengo que subir. Yo veo unas escaleras aquí, pero... Bueno, quizás, quizás, quizás. Aquí como una plataforma. ¿Puedo? No. Vale, veo ahí una escalera. Ok. ¿Cómo llego ahí? ¿Por aquí? Me hizo gracia la situación. En plan... Se quedaron mirándome súper extrañados. Como... La gente aquí se baña en pantano. O sea, no me querían ofender. Y no decían nada, pero se miraban como diciendo... Qué raro. Y luego lo entendí. A ver, no puedo ir hacia aquí. Coñi. Por aquí tampoco parece que pueda ir. Ok. Nada por aquí. Oh. Vale, ya está. Qué estúpido. Qué estúpido. Aquí hay algo. Un poco de lore. No es el final de esto. A ver. Ven esto, ¿no? Está abierto, cerrado, abierto, cerrado. Voy a ir por aquí. Porque... Las voces me hablaron y me dijeron... Porque las voces de mi cabeza me hablaron y me dijeron... Que... A ver, puede, puede... Puede... Ah, ok. Lo tenemos. Bueno... Has encontrado la forma de escalar la torre. Justo en este puzzle... O este tipo de puzzle fue el que me atasqué en el segundo juego. No entendía nada. Quizás no lo explicaron también. Y para ser la primera vez que te enfrentas a esas mecánicas... Era... Era chungo, ¿saben? Pero bueno. Ahora ya lo tenemos. Ya lo controlo. She did it. Muy bien, Zenua. Quiero que me pongan en los comentarios si... Si están por aquí. Si han llegado hasta aquí los más champions de todos. Que... Que ven los vídeos hasta el final. O al menos casi todos. Quiero que me pongan si... Si se sienten identificados con Zenua. Si... Si tienen empatía por ella. ¿Saben? Porque creo que lo que quieren los desarrolladores del juego es que nos sintamos... Estamos... Identificados con la protagonista. Supongo que es lo que buscan todos los desarrolladores. O por lo menos los de... Los desarrolladores de juegos serios, ¿sabes? No... Los de Gang Beasts no pretenden nada de eso. O los de Roblox, ¿no? Pero... Este tipo de juegos serios sí. Creo que lo que pretenden es eso. Lo que es 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 lo que Vale, tenemos una Vale, los nuevos puzzles Pero laberinto total, eh Me gustan mucho estos temas Miren, el fuego El fuego es de la peña mala, ¿no? Vale Cállense Cállense, bosses de mierda Focus, focus, focus Vale, ahí está Hay alguien malo persiguiendome Cambió el sistema del juego Que al principio era un plan Bosses estilo Souls Estilo God of War Estilo acción RPG, ¿no? Era así Cada nivel un boss, pero ahora no Ahora no Cambió bastante el tema Y me gusta Que vaya cambiando Te ofrecen Distintas jugabilidades Oh, mierda Viene alguien Viene alguien Alguien malo La tenemos Cállate, coña Esto es todo lo que tiene que pasar Por la cabeza De una persona con enfermedades mentales Debe ser un puto infierno La verdad Yo me pegaría un tiro Eh, no lo sé No sé qué pasaría, ¿no? Porque cada uno tiene que luchar Contra sus historias Pero, oh, no Creo que es como Una turba Enfebrecida, ¿no? Una gente Que intenta matarnos O no No sé quién eres Pero me pareció como Gente con antorchas y cosas Así que me querían matar Pero igual no Igual solo es un enemigo O es nuestra propia mente O yo qué carajo sé Todo es tan extraño Ven, si Lloran a la gente Ven, si Ven, si Ven, si Ven, si Ven, si Ven, si Creo que esta era el último La última piedra De estas De los fragmentos Del arma Legendaria Creo Creo que no quedan más Totems De estos Lo tenemos Hasta con la espada Dillion la dejó para ti En el árbol Bien, gente Bien Juegazo Fíjense Fíjense que Con Grrr No debe quedar tanto Para acabar el juego Si ya tenemos La super espada Poderosa Y el árbol ¿Cómo se va a dar la vuelta por allí creo que sí pues ya antes de jugarlo pensé que iba a ser un buen juego pero coño es que me está encantando jugarlo y doy gracias cada día por tener este canal secundario entre muchísimas para mí no es un canal secundario para mí es un canal diferente que tengo igual de cariño que al otro en el que creo un contenido diferente y que incluso los suscriptores son diferentes, no son iguales así que para mí no es un canal secundario pero bueno cuidado las gracias por poder subir este tipo de contenido aquí y compartirlo con ustedes espadote que tenemos toma espadote está guapa limpia y sin herida joder esta voz da mucho mal rollo joder esta voz da mucho mal rollo la pobre tía que sufrimiento si hasta el marido ya le echa la culpa pues apaga y vámonos el único que nos ha apoyado siempre y de repente esto cambió bien 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 echaba de menos el combate aunque el combate no es lo mejor del juego la verdad no que no me acuerdo que no me acuerdo como se usaba esto me dice que me concentre para que muere puto la verdad sé tanto que no combato que incluso me olvidé pero bueno supongo vale la X sirve para ser toma 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 vale hay que concentrarse para ver a los monstruos en el mundo real o como sea guapísimo guapísimo lo que no me gusta es que primero hay que pegarle fallar y luego ya te dejan usar el espejo antes no que guapo el juego que puto juegazo si soy muy pesado cuando juego me gusta digamelo porque me pongo en plan muy uuuh esto me ha pasado pero es que me gusta mucho el barco que ha salido de la tierra de los verdes su memorial es secreto ven no aquí en el cielo ven no con un brazo ven no grito ven no con un cuerpo ven no con un mente distrubado ¿dónde estoy? estoy flipando con el grafismo de los monos de las manos y tal está muy guapo valdría de miniatura esto y ahora ya no solo hay manos sino también como caras y tal y personas parece el río hacia lares Hades perdón que culpa tengo yo de la puta enfermedad esa tío que me dejen ¿saben? yo no tengo culpa de esa mierda no creo que eso sea así la espada brilla cuando cuando matamos a muchas veñas creo como es como que se potencia o algo así hostia estos tíos me recordaban a los de For Honor no sé debe ser como ah sí creo que es como un tiempo bala los ralentiza luego sé que sé que había un ataque vale la patada para los que tenían escudo que no no voy a no voy a morir tranquila toma ya o no o no estos bichos son feísimos joder es que es gigante ustedes imagínense pelear contra este tío yo me cagaría vivo que sí que sí estoy en ello toma vale creo que de esta sí me lo voy a cargar ¿otro? que sí que quiero oh dios no quiero perder al otro de vista muere de puto la voy a atacar con esto ¿de dónde sale esta peña? toma puñalada de yao cabrera te entra por la espalda y te sale por la barriga o al revés te entra por la barriga y te sale por la espalda así son los puñalados de yao cabrera son mágicas da igual donde te entre el puñal que te sale por el otro lado del cuerpo y en distinta dirección y ángulo y todo no tío no no tío pero cuántos van a venir o sea a lo mejor deberían haberse planteado que eran demasiados o no o no ¿Sí? Creo que por aquí vine Este tío es un poco grande, ¿no? Estamos ahora como en el infierno Jeje, qué raro cuando mezclan imágenes reales con las del juego También se suicidó Otro hijo de perra, ¿eh? Bueno, este por lo menos es distinto Uf, eso es una cagada Coño, este es más fuerte de lo normal Coño Muere puto Hombre cabra ¿Qué es eso? Ah, miren, se vuelve... Ay, qué perro, se vuelve invisibilillo Coño, ¿y para dónde salto? ¿Hacia atrás? Tengo, ¿para usar el espejo justo lo tengo que usar después de atacarle por primera vez? Coño, qué difícil este No, tío, tres Se vuelve un poco repetitivo y un pelín pesado los combates Porque como siempre son los mismillos ataques Y no tienes mucho control sobre ti mismo Se vuelven un pelín tediosos Están guapos, pero Se están bien El juego sería peor sin ellos, pero Tampoco te apetece que todo el rato sea así No es como... No sé, hay otros juegos de pelea o de acción Que te apetece O que se basan incluso en la pelea Constante Este no, este sería horrible Si fuera todo el rato así Es una de las cosas que le criticaron En el combate A pesar de que no está mal Hay algo en el que es como muy Sistemático Muy repetitivo Saben, no es un verdadero juego de acción RPG Sino Es un juego de historia, de aventuras Con momentos de acción RPG Bueno, de acción solo Porque en realidad Del rol no es O no tanto No tiene esa Ese rollo de subir de nivel las armas O de subir tu nivel De aprender habilidades y todo eso Un pelín Digamos que al principio naces sin ninguna habilidad Luego te dan lo del escudo O sea, lo del escudo Lo de... Luego te dan lo del espejo Que es algo Y luego aprendes esta espada nueva Con más poderes y tal Bueno, tiene un pelín Un pelín Se podría decir que... Pero este tío que es de Capoeiro Que tiene un poco de acción RPG Pero muy poco de RPG Y poquito de acción Y más de aventuras Y historia, ¿no? Y narrativa Pero bueno, que está bien Coño, ven Que pesado Es el mismo, tío Y estos tíos son Super duros Joder, los más duros del mundo Vinieron todos juntos ahora Muere, puto Sobre todo quiero cargarme a este Porque es un pesado Puedo ver como un puto toro Muere el monstruo del For Honor Ven, no sé Ya llevo un buen ratazo aquí Y no sé hasta qué puntos Les está entreteniendo ¿Saben? Yo ya estoy deseando Que acabe un poco Son espectaculares Los combates No están nada mal O sea, creo Cinemáticamente Creo que están bien Pero Quizás le podrían haber dado Algo, no sé Otro toquillo Otra vuelta No, no lo sé No creo que estén ganando Dicen ellos están ganando No lo creo ¿Qué dicen? ¿A quién? ¿Quién, hijo de puta? ¿O no? ¿Otra vez? No puede ser, tío Pero cuántas peñas Va a venir Es que sobra Sobra los combates Tan largos Estos así No añaden nada Si los enemigos Fueron diferentes Te podrían añadir algo Pero es que Bueno, creo que este Es un pelín diferente A los otros Tienen como una máscara De cuervo O algo así Pero bueno La mayoría de veces No añaden mucho Y se hacen un poco largo A lo mejor deberían haberle puesto menos vida A los enemigos No sé No sé Lo que pasaba con ellos Quizás alguna habilidad más No sé Les falta una No sé No sé Yo creo que quizás Están bien Pero que deberían ser un poco más cortos No tener tanta vida De los enemigos O algo así O tener un poquito más de variedad En las habilidades O yo que sé Creo que ya está O voy a tener Que ir avanzando Hostia Si ataque no lo había yo nunca Al ir corriendo Y lanzarles una estocada A lo mejor Tengo que ir matando Y avanzando Que no Que no me voy a rendir pesado Y deje de fumar Que tienes la voz más chunga Eso es de fumar y beber Hombre Tiene sentido Lo que está diciendo Lo que acaba de decir Digo Coño estoy Estoy Oh Dios ¿Qué me está pasando? Voy a morir No sé No sé No sé si el objetivo De esta mierda Es que muera ¿Saben? O sea A lo mejor El objetivo Es que me maten No creo Ya está Ya está Coño Por fin Chacho Qué complicado Vale Ya los matamos a todos Y ahora Por dónde Por dónde Tenía que ir Por aquí Quizás Es de saber Creo que no Creo que por aquí O sea Por el otro lado Vamos a probar Vamos a probar Esto está cerrado Eso está cerrado Ah pero puedo subir por aquí Por una cuestita Chacho El infierno Esto parece agonía Ahora de repente Que si Voces de la cabeza Cállense Madre e hija muerto Que si Se le va la pinza Tiene tintes De que esto Se va a acabar pronto El juego ¿Saben? Tiene como Esa sensación Cuando estás acabando Oye ¿Puedo? ¿Puedo ponerme así? Es que esto Sí que sería Una buena miniatura O eso creía yo Porque Senua Tiene una cara Un poco chunga A ver Desde aquí Desde aquí A ver Quieta Senua Es que no es fácil Esta mierda Ok 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 A ver Sonríe para el selfie Coleguita Ahí está Yo creo que eso fue Una buena Ahí Bueno Yo qué sé Al carajo También me gustó La de la espada La de la La de ser no sacando La espada Del suelo De la pared aquella Ah miren Nuestra madre está aquí Venga Ya estamos cerca Del objetivo De por lo menos De este vídeo Después de hablar con ella Dejaré el vídeo A no ser que el juego acabe Qué rayada Mezclando Gráficos 3D Con vídeos de verdad Grabados Si no recuerdo mal La madre también tenía Como esa enfermedad O lo que sea Que tenga en la cabeza O qué pasa No entiendo Se suicidó Para llegar a ese mundo Al inframundo O Es que no No sé Venga Hay alguien ahí Sí Ella quería suicidarse Pero creo que Creo que al final No lo hizo Él Todo el mundo sufrirá. Zimbal es un falso. Es un maldito, maldito. Es un maldito. Y sus palabras aún te hagan. ¿Quién te confías? ¿Él? ¿O yo? No crees en él. Hiperrealista, ¿sabes? Pero si hicieron tan bien la cara de Seno, deberían haber hecho tan bien la cara de los otros, ¿sabes? Si fuera un estudio grande. Qué mal, tío. Qué mal lo está pasando la pobre piba. Oh. Vale, salimos de la locura, creo. Espero. Aunque se supone que estábamos yendo al Helheim. Así que mucha felicidad nos vamos a encontrar. Ah, volvimos. Volvimos al sitio normal. Las batallas más arduas se libran en la mente. Qué guapa. Esta miniatura también me gusta. Jejeje. All she needed was a little help. A little hope. Qué pasada, eh. Vale, 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 vale. Yo recordaba esto, por lo menos en el principio pensé. Hay como un caminito por ahí que no hemos explorado. Y luego con todas las movidas que hemos hecho se medio me olvidó. Y ahí está como esa cosa rarísima. Que supongo que puede que sea. Como ya al final del juego. No sé. Pero voy a dejar el vídeo por aquí. Muchas gracias a todos por acompañarme. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo les haya gustado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Blf.